Ya lo sabe, hay cosas que se mueven en las redes. Ustedes conocen al artista urbano Enfasis. Nosotros estuvimos hablando de Enfasis hace varias semanas acerca de que junto a su esposa tenía ya negocios, emprendiendo negocios, un estudio de grabación para grabación de contenido, podcast, en fin. También su esposa, un centro de belleza. Ahora, Enfasis, quien hace pocos años estuvo sonando en el Super Bowl en la presentación de Shakira y J-Lo, su canción de lento, por la cual ha recibido muchísimo dinero efectivo. Ahora sale la noticia de que Enfasis, una disquera, afirma que pagó 30 millones o pagará 30 millones por 14 canciones de Enfasis. Así que, Enfasis, un artista que siempre... Él tiene lo suyo, su polémica de vez en cuando y eso. Ya ustedes saben, es polifacético. Sí, Enfasis. Entonces, según se informó al exponente, el negocio fue por un monto de 30 millones de pesos dominicanos, pero no es la primera vez porque dije que este tipo está recibiendo en tipo, Enfasis, muchísimo dinero, fondos monetarios de la canción lento por contratos de J-Lo, Jennifer López y Shakira en el Super Bowl. Hay muchos sencillos, estarán lanzándose entre ahora noviembre y también diciembre y enero. Estarán en diversos estilos o ritmos, dembow, reggaetón, perreo y ritmos fusionados. Así dice la comunicación. Así que, Enfasis, recibirá 30 millones de pesos por 14 canciones. Bien duro, Enfasis. Bien duro, Enfasis.